Si de aprovechar liquidaciones se trata, a no dudar, las chicas de Zeus ofrecen 30% de descuento a partir de este lunes 15 de agosto, oportunidad única para comprar ese par de botas que tanto le gustaron al pasar por las vidrieras de la Rioja 814 y de 9 de julio 1199. Se vienen nuevos frescos y estas botas de cuero les servirán para ahora y los próximos inviernos, modelos exclusivos con tendencias clásicas y también muy modernas, para usarlas de día con jean y calzas y para lucirlas de noche en una salida para pisar bien fuerte, botas de cañas cortas y también de montar, botinetas, borcegos con bocas de pez, con detalles de tachas y cintas de cuero, con plataformas muy altas, algunas con tacos separados, otras de taco chino, las siempre vigentes chatitas, todas, absolutamente todas, con un 30% de descuento, desde este lunes 15 de agosto, Zeus liquida.